Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo en el país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que está establecido. Cabildeo presenta Lucha Libre. Un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes, La Paz. De buenas, no sé si tiene mucho, porque a mí me gusta cuando está nublado, pero estoy seguro que se va a poner el sol a las 3 de la tarde. La gente va a consumir más helado que queso. Y ya con eso de lácteos, vamos a ir mal para la noche. Me comentabas que ayer era el cumpleaños de Santa Cruz y al mismo tiempo de Pando. Creo que primero tienes que presentarme, ¿no? Sí, tienes toda la otra razón. Bueno, primero tengo que entrar con los agradecimientos porque nunca agradezco a Roxana Lizárraga y a Amalia Pando por la oportunidad que nos dan de una vez a la semana tener esta pugilística ocasión para repasar nuestros pensamientos, los más profundos, los más sublimes. Sobre todo los más sublimes. Me acompaña hoy día Jorge Cogodulón, un luchador extremo, un contorsionista de la retórica popular y nacional, un investigador y un estudioso de todo aquello que es aburrido en la vida, como por ejemplo la corrupción, la anticorrupción, la impunidad, el sistema de partidos políticos. Y algo sabe de fútbol. Creo que eras del Estrongues, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ok, sí. Pero tú estás vestido con la polera del Bolívar, por lo tanto está a tono con lo que es estos tiempos en los cuales las alianzas se pueden hacer incluso de manera artificial y artilúgica. Con lo primero que yo quería empezar, y me has obviamente cortado, no era con el cumpleaños de Santa Cruz, que al mismo tiempo era el cumpleaños de Pando, ¿verdad? Qué feo tener cumpleaños el mismo día que Santa Cruz. Complicado. Y te llamas Pando. Porque nadie se acuerda. El tema es que con Jorge, con Coco Duglón, desde hace como unos siete meses atrás hemos empezado a trabajar en un proyecto bastante interesante que se llama El Corrupcionario del Proceso. Y la idea del Corrupcionario del Proceso no es construir o editar un libro con términos demasiado complejos al respecto de lo que significa la corrupción en el país y la impunidad, porque básicamente nos hemos dado cuenta que cuanto más serio sea el tema o más serio sea la aproximación al tema, para la mayoría del electorado, yo ya no le llamo a la gente, pero para la mayoría del electorado pasa como si tuviera sedante. Entonces, la idea del Corrupcionario es construir una especie de diccionario con términos que son profundamente significativos de este proceso de cambio. términos como es tener una Gabriela en el gobierno o tener una Gabriela en una empresa. El carrusel, el carrusel lo hemos estudiado cuando hemos visto el caso de la ABC y desde su despegue desde el 2006, me parece, en lo que era un dobletaje de presupuestos para construir lo que más tarde se llamaría, o lo que en el corrupcionario le estamos llamando el shopping mall de la construcción en Bolivia, Jorge ha estudiado también otros casos en los cuales hay algunos otros términos que también están escondidos, pero a mí lo que me parece muy interesante del tratamiento del corrupcionario, lo que va a ser interesante también cuando lo saquemos, es que la gente va a poder ver que la mayor cantidad de casos en los cuales existe algún tipo de sanción se llaman los chequirrayos, que aparece el caso de corrupción, hay una persona de alto rango, a veces le llamamos los tiburones, también los megalodones, a mí me encanta, Santos Ramírez es un megalodón, era así un mega, mega tiburón, no solamente en la política sino también en yacimientos, y claro, y el chequirrayo es que a él lo apartan, lo encarcelan y de ahí la construcción del proceso toma mucho tiempo, muchos años, pero la mayoría de las personas castigadas por el tema de la corrupción en realidad son laterales, son marginales. A eso yo le he dedicado un capítulo que se llama, le voy a poner en inglés porque así se hace fino uno, entonces se llama la corner corruption, que es la corrupción esquinera, es como cuando estás más o menos en un partido de fútbol y son los referees, son referees laterales, son los jueces de línea, los jueces de línea vienen a ser como los esquineros más o menos. Entonces, antes de monologuear, porque es un tema que a mí me fascina mucho, quería preguntarle a Coco cuáles son los términos que a él le han parecido los más interesantes y de los casos que él ha estudiado y con los que va a aportar al corrupcionario, que además, porque es la gran ventaja, porque vemos muchos que no leemos y no hay dibujitos, va a tener dibujitos, o sea, es un corrupcionario ilustrado del proceso. Bueno, creo que en vez de aclarar las cosas, has confundido más a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Ya empiezas con el sopapo, lo típico de Coco duro. Y bueno, antes de comenzar y desarrollar el tema que nos convoca inicialmente, quiero agradecer a Amalia, a Roxana por la invitación, es un verdadero privilegio estar acá en este programa, que ya ha marcado una tendencia de poder analizar distintos temas vinculados a la coyuntura y que ayuda a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a formar opinión. Efectivamente, querido Yerko, es importante poder desarrollar estos temas relacionados con la lucha contra la corrupción, contra la corrupción, porque creemos, y eso lo hemos compartido en la investigación, que si la gente percibe, digiere de manera adecuada estos conceptos, por eso los hemos tratado de desarrollar y de describir de manera coloquial, va a entenderlos de mejor manera, reitero, y de esa manera va a poder prevenirlos, prevenirlos por una parte, va a poder denunciarlos por otra, cosa que hace mucha falta en nuestra sociedad. Empezamos o arrancamos con un tema general que tiene que ver con que la corrupción no es un concepto que exista definido específicamente en el mundo, de hecho hay distintas definiciones del concepto de corrupción en el mundo y en nuestro país se han hecho distintos esfuerzos desde hace ya bastante tiempo, 2003, 2004, si no me equivoco, en la época de la delegación presidencial anticorrupción, en el gobierno de Carlos Mesa, si no me equivoco, donde surgió recién una entidad estatal de lucha contra la corrupción y ahí se estableció la posibilidad de desarrollar un concepto específico que tiene que ver con que la corrupción es un comportamiento deliberado por acción, omisión o instigación, es decir, puedes cometer corrupción cuando directamente ejerces un hecho, una acción de corrupción, segundo, puedes también ser corrupto cuando omites, eso nos pasa muchísimo a varios, creo que a todos, cuando no denunciamos, por ejemplo, un hecho de corrupción, estamos también volviéndonos cómplices y también por instigación en el sentido de que muchas veces los jefes, las altas estructuras nos obligan o obligan a las bases a cometer hechos de corrupción y esto también entra dentro de esta tipología que es muy común en nuestra sociedad, pero adicionalmente a esto es importante también decir que todos podemos cometer hechos de corrupción, esto también está ya en estos conceptos específicos que se han ido marcando, solo que hay una salvedad para poder comprender la definición general de la corrupción y es que todos podemos cometer hechos de corrupción, pero tiene que haber una vinculación con lo público, o son dineros públicos o son instancias públicas para que pueda comprenderse el concepto de la mala utilización de los recursos públicos, sean estos dineros públicos o pueden ser instancias, dependencias, infraestructura, etc. Esa es un poco la diferencia que hace entre delitos comunes, por ejemplo, y hechos de corrupción específicos. Y como entenderán, dentro de este macro concepto están estas cositas, estos ejemplos que hacen que nosotros hayamos decidido desarrollar estos conceptos, como la Gabriela en las instituciones, como el carrusel, que tienen que ver además con especies de cárteles de la corrupción en general que implican justamente relaciones, amistades, pero también ciertas dependencias coercitivas ante el poder general hacia las estructuras más básicas que hacen que las personas que no tienen demasiado poder tengan que depender del poder general y que tengan que en definitiva cometer hechos de corrupción. Hay varios casos que hemos analizado y a partir de estos casos también se han ido desarrollando otros conceptos de presuntos hechos de corrupción en entidades estatales. Está el tema, por ejemplo, analizado del Fondo Indígena, del Fondo Campesino. Hemos analizado presuntos hechos de corrupción también en Bolivia TV, ¿no es cierto? A ver, ¿sabes qué? Del Fondo. Etcétera, etcétera. Y entonces, para terminar, es importante ver las formas de corrupción y poder conceptualizarlas de manera coloquial para poder desarrollar este corrupcionario que te va a servir a ti, nos sirve a nosotros para poder identificar adecuadamente los... A ver, yo quiero aportar con tres elementos más. A ver, del Fondioc, por ejemplo, lo que nos pareció interesante graficarlo era la figura del infiltrado. El infiltrado es aquella persona a la cual le cae todo el proceso y normalmente lo único que hizo fue prestar la firma. En otros casos eso se llama el palo blanco. Pero hay una connotación muy interesante porque en el caso del Fondioc, el infiltrado tiene una connotación de tipo de clase, además de lucha de clase. El infiltrado es una persona que ha estudiado, es un profesional, por lo tanto, él tiene que cargar con la culpa de aquellos grupos de los dirigentes sindicales que ellos están siempre libres de todo pecado y obviamente también libres de toda prueba. El infiltrado es una figura muy interesante porque además en yacimientos el infiltrado además tiene otra categoría, que es la categoría del infiltrado imperialista. El infiltrado es aquella persona que también presta la firma, pero que después tiene una sucesión de dramas porque pertenece a la CIA y es además parte de todo un complot internacional porque todo esto, tú mencionabas tres tipos de acciones o tipologías de cómo ser corrupto. Y a mí me encantaba este, la del por omisión, que es el corrupto despistado, pero que también puede ser el paciente cero. El corrupto despistado es el que corrompe, pero se hace alopa. Entonces, no, no, yo no sabía que esto era un acto de corrupción y sale con un argumento filosófico y retórico y hasta ideológico y dice, no, pero al final esto no puede ser, ¿verdad? Me han drogado. Me han drogado. Estaba borracho, borracho estaba, no me acuerdo, algo por el estilo. Ese es el corrupto despistado. Y cuando hablabas del instigador teníamos una categoría muy especial porque además es un modelo que se va reproduciendo que se llama el broker. El broker es, siempre es un jefe. Es un jefe, jefe, jefe. Es entre broker y tiburón. Y el tipo lo que hace además, compra la franquicia de la corrupción porque en el modelo boliviano es por franquicias. Entonces, en eso sí se han vuelto muy jarbarianos los corruptos bolivianos. Lo traía a colación para que la gente también, o para los radioescuchas que están en este momento atrapados en el atascamiento de ya sea en Miraflores o en el Prado. Además, eso es lo que llamamos a nosotros público cautivo de lucha libre. No se puede mover. No se puede mover tanto que ni siquiera el día lo pueden cambiar. Entonces, para que ellos lo entiendan, desde hace como un mes atrás, lo más fuerte que está pegando en Latinoamérica, no solamente es el caso de Lula en la cárcel y que ya no puede candidatear, sino los cuadernos de los Kirchner en Argentina. Ahora, hay un tema más. Vamos a tener que hacer un capítulo especial. Yo creo que sí. Para la jueza. Porque eso revela, además, la incapacidad de ciertos actores que deberían ser de justicia, operadores de justicia, pero en realidad son simplemente sicarios a sueldo y con sello para poder garantizar la impunidad de los instigadores, que vienen a ser los brokers, de los corruptos despistados, y obviamente de aquellos corruptos que tienen toda la intención, que son los corruptos estratégicos. Así es. Simplemente para poder terminar este marco referencial inicial, también hay que decir que este concepto que se había desarrollado ya hace mucho tiempo y que mencionaba al inicio del programa, establece también que la corrupción va en contra del bien común y va en contra del Estado de Derecho. Y creo que esto es lo más importante que se debe entender. Es decir, si no hay institucionalidad, si no funcionan los poderes del Estado o los órganos, como los llamamos en Bolivia, entonces va a haber mucha más facilidad de cometer hechos de corrupción. Si el Poder Judicial no es independiente, si el Parlamento tiene una mayoría abrumadora y por lo tanto un poder que responde a otro poder político o una hegemonía, si el poder electoral agarra y trata de malutilizar ese poder para poder beneficiar en las elecciones al poder político, entonces el marco institucional se rompe y obviamente con el poder político los mandatarios, los poderosos pueden hacer lo que les da la gana. Y hay poderes fácticos que no solamente responden al Ejecutivo, al Presidente, Vicepresidente, Ministros, sino también hay otros poderes que se aprovechan de esa situación, es decir, del poco funcionamiento institucional, como puedo decir en algunos casos parte de, no sé, pues la policía podría ser en algunos ejemplos, o las Fuerzas Armadas, que se aprovechan de este debilitamiento institucional para ir desarrollando prácticas de este tipo que nos mencionaba Hierco, que aparte de replicarse y de multiplicarse, van adoptando formas diversas, divertidas, entre comillas, que también están catalogadas en el corrupcionario. Claro, lo más grave es que de un tiempo a esta parte, el boliviano y la boliviana no solamente han normalizado el hecho de ser o el corrupto despistado, o ser el corrupto instigador, o el corrupto estratégico, sino que lo han encontrado divertido. Es divertido chorearle plata al Estado. Bueno, de hecho, acá todavía existe en el imaginario colectivo que si eres corrupto, eres un pendejo. O sea, puta, qué pendejo. Eres el buena onda del barrio. Claro. Eres el pari, eres el Diego Pari del barrio. La pillería, ¿no? Y en vez de sancionarte moralmente, sancionarte socialmente, pasa todo lo contrario. Te recompensa. Oye, qué bien, hermano, ¿cómo lo has hecho? Oye, yo quiero ser como vos. ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto me toca? Claro. Claro, lo que la mayoría también no entiende es que cuando estás cerca de un tipo que es ya sea un corrupto despistado despistado o un instigador, un broker, tu primera, claro, sí, tu primera reacción es la admiración. Es como cuando admiras a los reggaetoneros y a los blinglingleros. Pero en realidad tu segunda reacción es la extorsión. Entonces tú también te conviertes en un delincuente de mala onda y asquerosamente sucio. Porque además el tema del corrupcionario ilustrado del proceso no es que la gente sienta que es como una especie de premio. No. Sino que la gente exprese lo que durante, ¿cuánto? Diez días hemos estado expresando respecto de lo que es la jueza. Náusea. Vómito. Es asco. Es precisamente eso lo que tiene que generar. Tú hablabas de la institucionalidad y a mí me parece muy... Ah, pero previo. Yo quiero invitar a todos los radioescuchas cautivos que están en Atasco que cuando tengan un ratito de tiempo puedan mandarnos al sistema de redes sociales de cabildeo, conceptos que sean parte también de lo que ellos creen que es su ingenio y su vida para el corrupcionario ilustrado del proceso. No vamos a ir de cambio, sino de... Con verdad, da unos ejemplos, pues, de los que se han desarrollado, de los comunes, ¿no? La mordida... Lo que pasa es que, sí, mordida es un término... Es un término mexicano. Pero cómo mordida... Entonces, mordida lo tenemos que traducir en boliviano. Claro. Mi primera inclinación fue la lamida. Porque en realidad es que... No es que muerdes, sino es que lames la mano que te da de comer y así llegas hasta el codo. Porque además hay un componente muy interesante del corrupto despistado y del corrupto instigador. Es absolutamente yunco. Es absolutamente servicial y vasallo. O sea, ni siquiera hay un orgullo propio en el corrupto, ¿no? No. Es una suerte de... ¿Qué se puede decir? Es de una forma inmoral, amoral, pero de auto-humillación que él considera que, total, cuando es por plata, pasa. El tema del... A ver, por ejemplo, cuando estudiábamos ABC, el carrusel. El carrusel significa que hay una cantidad de empresas y consultoras que generalmente se van turnando para poder cumplir con elementos que están preestablecidos en el procedimiento, ya sea de licitación, compra de material o también la construcción de las carreteras. Estamos hablando de negocios de muchos millones de dólares. Los que superan... El electorado, la gente y nuestro público cautivo tiene que tomar en cuenta que en Bolivia el promedio de lo que cuesta un kilómetro en plano es un millón de dólares, básicamente en los Andes, en Valle y en Llano puede llegar a costar un millón quinientos mil, un millón setecientos mil. Y en el caso del Mutum se han hecho estudios que incluso pueden costar el kilómetro dos millones. Entonces estamos hablando de mega negocios. Entonces en esos mega negocios, el carrusel implica que hay ciertas empresas, sí hay algunas bolivianas, muchas son extranjeras, que participan de este tema de adjudicación, licitación, incluso de lo que es la proyección, de lo que es el... O sea, generan el proyecto, se lo pasan a alguien que luego hace el estudio, o sea, los estudios, la validación, la construcción y luego el monitoreo. Eso se llama carrusel, es decir, solamente unas cuantas personas están a cargo de distintos, distintas atribuciones que por procedimiento se les da. Para cumplir, para simplemente cumplir con la pantalla, o lo que nosotros también llamamos, porque esto es un término, se llama el postureo legal. El postureo legal es que aparentemente, que aparenta legalidad, pero en realidad por dentro hay una serie de distribuciones que le permiten, por ejemplo, al corrupto, ya sea al broker o al megalodón, poder generar la cantidad de dinero suficiente. Y dentro de eso, dentro de la cadena final, también entran, aunque ustedes no lo crean, yo creo que sí lo creen porque lo han debido ver, parte de lo que debería ser el control social, por ejemplo. Así es. Es decir, los dirigentes sociales que supuestamente hace un tiempo eran considerados como los impolutos, los que estaban absueltos de todo tema vinculado a corrupción. Bueno, ellos entran también dentro de esa cadena al final. ¿Cómo? Bueno, es una práctica ya recurrente que también tiene un conceptito ahí en este diccionario, que es bien sencillo. Lo que hacen es decirle a la empresa, bueno, tú sabes que no te van a pagar si es que, esto además pasa sobre todo en los gobiernos municipales, no te van a pagar si es que el control social no te firma, no te aprueba finalmente la ejecución de la obra. Entonces, si quieres que te lo firme, le dice el dirigente, me tienes que pasar un diezmito o una quinceañera, ¿no? Esos son términos también bastante, el diezmito y la quinceañera. Que corresponden al 10% o al 15% del total de la obra. Bueno, hay distintos tarifarios en realidad, de acuerdo un poco a la característica de la obra. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario ya está acostumbrado a esta lógica corrupta del control social. Imagínense la contradicción. Entonces, tiene que darle el diezmo o la quinceañera para poder hacer que le paguen, ¿no? Es decir, para recibir el dinero que le corresponde para no entrar en quiebra, ¿no? O poder desarrollar ya el conjunto de actividades en su empresa. Ahí el empresario, de alguna manera, también se vuelve víctima, ¿no? De los que históricamente debieran estar para poder controlar presuntos hechos de corrupción o poder propender a la transparencia de los hechos de la administración pública. Sí. Mira, tenemos que saltar a un tema. Yo te he dicho. Sí. A ver, no vamos a trampolinearlo, porque cuando la gente analiza este programa de aquí, en varios años, cuando lo estudie, se van a dar cuenta que sí hay un hilo conductor de lo que estamos hablando. Y el hilo conductor de lo que estamos hablando se llama institucionalidad y Estado de Derecho, que tú lo mencionaste. Para la mayoría de nuestro público cautivo, el Estado de Derecho significa que las autoridades están sujetas a la ley. Es decir, que no están por encima de las leyes. Tienen que respetarlas. No solamente tienen que hacerlas cumplir. Así es. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de hacer cumplir las leyes de esta institucionalidad? Porque Jorge quería cachascanear con el tema de lo que es las organizaciones políticas que están en este momento vigentes y predispuestas a iniciar su campaña de primarias para, además, ser parte de esta formalización, que espero no sea un postureo, de lo que van a ser las elecciones del 19. Ahora bien, yo a Jorge le propuse, antes de mechonearnos, que además conectemos lo de las organizaciones políticas, con lo que debería significar hacer la proyección de lo que son las alianzas artificiales o artificiosas que se pueden ir construyendo. Porque también este programa tiene mucho de Casandra, tiene mucho de brujería, tiene mucho de lo que se llama super forecasting. Y hacemos competencia a cuanto curaca se nos ponga por delante y a la O también. ¿Me dejas hacer una breve introducción para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan entender un poco en qué riesgo estamos? A ver, breve no va a ser, pero dale. Breve no va a ser, pero creo que sí va a ser didáctico. Yo te voy a cortar en 20 segundos. Ok, hay una ruta crítica que se ha ido analizando, que es la ruta crítica que va hacia la dictadura, que ya la hemos iniciado. Seguramente ustedes han ido viendo en las noticias ya hace algunas semanas todo lo que ha estado pasando en términos de la aprobación de la ley de organizaciones políticas, qué significaba esta aprobación para los partidos y para los ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo quiero explicar brevemente, de acuerdo un poco a un análisis o a una hipótesis que yo tengo, qué se viene además de eso. Bueno, ustedes saben que se ha aprobado una ley de organizaciones políticas que de alguna manera va a electoralizar el panorama político en Bolivia. Además, más de lo que ya está, siempre estamos en un panorama político. Sí, es estridencia electoral se puede llamar. Pero, claro, intensifica un poco el hecho de poder desarrollar entre líneas campañas, comenzar a pensar alianzas, etcétera. Eso yo le llamo el proceso de reguetoneo electoral, porque además todos van a salir con reguetón. Está bien, perfecto. La PM que los parió. Perfecto. Entonces, a partir de esta ley de organizaciones políticas, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero, ya lo han debido escuchar, pero es bueno subrayarlo, se anulan a las organizaciones políticas que eran parte de estos colectivos, de estas plataformas del 21F, que defendían el 21F. Ese es un poco el primer objetivo camino a la dictadura, ¿no? Están anulados. Hay algunas que ya están vinculándose a organizaciones políticas. Sí, pero pueden aliarse, pueden fusionarse, todo eso. Por eso. A partir, pero como consecuencia del surgimiento de la ley de organizaciones políticas... ¿Qué es lo que perderían? Perderían básicamente su identidad de nosotros solos podemos más. Y la posibilidad de participar de manera protagónica en todo este concepto de lo que se viene. O sea, como únicos no van. No van. Y están no eliminados, pero sí van a tener que hacer esfuerzos para poder identificarse o acercarse a organizaciones políticas. ¿Eso se llama tranza? ¿Podría llamarse tranza? Podría llamarse tranza o puedes llamarlo como quieras. Puedo llamarlo como quieras. Segundo hito... Lo voy a llamar perreo electoral. Ya. Ya que estamos en esa onda de desmitificar el reto. Me parece bonito. Es un perreo electoral. Van a tener que perrear. Segundo hito dentro de esta ruta crítica, que también se enmarca dentro de la ley de organizaciones políticas, es eliminar a organizaciones políticas que tenían una posibilidad cierta y una legitimidad cierta de poder proyectarse o ser instrumentalizada, quizás, para poder estar presentes en las primarias y en las elecciones nacionales, sobre todo organizaciones políticas o partidos políticos nuevos. Hemos visto... Bueno, pero eso es a nivel nacional. Nivel nacional. Hemos visto... Estás queriendo hablar de Sol.bo. Sí. Sol.bo mantiene su nombre, su nomen iuris a nivel departamental. Como agrupación política del nivel departamental. Departamental. Agrupación ciudadana a nivel departamental. O sea que también nos están obligando al perreo electoral. Exactamente, pero lo que quería Sol.bo para que las personas comprendan es sacar su personalidad política a nivel nacional. Para eso, hace varios meses ya presentó los requisitos correspondientes al número de firmas para obtener eso. Y recientemente, hace algunos días atrás, el Tribunal Supremo Electoral le dijo que no, que habían ciertas irregularidades. Pero hasta ahora, entre paréntesis, no hay una formalización de eso, ¿no es cierto? Pero le dijo en tono Coco Dulón, no, 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 o tenemos un juego con el Coco. O le dijo, no hasta el 24 de octubre si me presentas las firmas bien hechitas. Primero que no hay una respuesta formal hacia la organización política, ¿no? Eso ya es cuestionable. La organización política, según hemos visto en los medios de comunicación, tuvo que salir a las calles para poder pedir una explicación con relación a la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Y a partir de esa movilización, el Tribunal sacó en su web una estadística bastante cuestionable también, ¿no? Era como un cuadrito, unas fotos de unos cuadritos que daban ciertos números. Pero yo entiendo que no hubo un informe, ¿no? No hubo una notificación que explicaba de manera clara, precisa, qué es lo que había pasado. Pero bueno, yo quiero volver a la ruta crítica que nos va a llevar o nos lleva, nos podría llevar a la dictadura. Entonces, es la eliminación de estas organizaciones políticas nuevas que tienen como concepto la renovación, ¿no? Para, o que pueden ser de alguna manera instrumentalizadas para ser una alternativa de verdad de renovación y una alternativa, por supuesto, al régimen actual. Ese es el segundo paso de esta ruta crítica. El tercer paso ya tiene que ver con el desarrollo de las primarias, ¿no es cierto? Ahí entro a lo que tú decías, tenemos nueve organizaciones políticas a nivel nacional que están inscritas, es decir, que ahora ya podrían participar en las primarias y después en las elecciones nacionales, si es que participan en las primarias. Pero ahí hay una cosa, y con esto termino y te doy la palabra, hay una cosa extraña que también hay que analizarla. De estas nueve organizaciones políticas, tres o cuatro están activas. A ver, ¿cuáles son? ¿Son activas medio fantasmas? ¿Cómo son? ¿Son fantasmagóricas? Las, las, la mayoría son fantasmagóricas, ¿no? A ver, está el MNR, está el Free, está el Partido Demócrata Cristiano, está el Movimiento Socialismo, Unidad Cívica Solidaridad, Unidad Nacional, Frente para la Victoria, Partido de Acción Nacional Boliviano, ese es nuevo, ah, Pan Bol, ¿no? Pan Bol, Pan Bol es fantasmagórico. Ese que nadie conoce, y Movimiento Demócrata Social, que se llama o es conocido comúnmente como Demócrata. Sí, pero cuatro, cuatro de esas son megas, ¿no? Son, son jurásticamente grandotas. Están vigentes, ¿no? O sea, tienen participación. El MNR, el MNR puede parecer fantasmagórico, pero en realidad tiene una bancada de nueve diputados. Sí, y además tiene alguna, algunos espacios de poder, ¿no? En los niveles subnacionales. Se puede decir que no es fantasmagórico, como tú dices. El, el Free, ¿qué te parece? El, el, el Free me parece fantasmagórico. Ya, el, el PDC, el Partido Demócrata Cristiano. Es un gran nombre para, para un país que no lo merece. Sí, además que está... Estoy pensando en la democracia cristiana italiana, que además... O en la chilena. Mira, sí, que, que manejan la cancillería y todo ese tema. Ahora, obviamente, es, ha sido un partido que ha sido instrumentalizado, ¿no? Sí. Ha sido utilizado por un líder que todos conocen, pero, eh, en términos orgánicos, en términos de estructura... Es un líder que todavía no se ha comido su reloj. Todavía no. Todavía no. Ya sabemos de quién estamos hablando. Recordamos. El Movimiento Socialismo es un partido político que yo creo que es el más importante. No, yo creo que, a ver, el, el Movimiento Socialismo es una organización, lo voy a decir tal como, 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 como lo diría cuando estamos en, 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 en nuestros conversatorios. Es una organización delictual con, eh, con excusa política. Ajá. O sea, de verdad. O sea, estudiado, después de haber estudiado durante mucho tiempo la corrupción y la impunidad, yo te puedo asegurar que el partido político no es, no es una organización política. Es una organización delictual con, sí, con excusa política. Ya. Bueno, está bien. Sí. Es bueno. Exitoso, sí. Está inscrito como partido político. Está inscrito como partido político. Es un postureo ese. Está Unidad Cívica Solidaridad, que... Partido de los Fernández. Sí, porque, eh, que, que Fernández es concejal todavía en Santa Cruz y tiene cierto, cierto feudo. Ok. Unidad Nacional es un partido que tiene espacios de poder. Sí, claro, tiene bancada. Tiene dos nacionales, tiene bancada. Tiene dos bancadas a falta de una, ¿no? Yo creo que es un partido importante de la oposición. El Frente para la Victoria, FPV. Frente para la Victoria, eh, es Kirchner. Es Kirchner. Y claro, el Frente para la Victoria es el partido de Kirchner. Bueno, es fantasmagórico. Es Kirchner. Partido de Acción Nacional Boliviano, Pan Bol. Pero Partido de Acción Nacional. Que ese, no, ese es nuevo. Y ese, además, ha generado mucha susceptibilidad dentro de algunas organizaciones políticas porque, al parecer, ha presentado, ¿no? Los requisitos para ser recientemente Partido Nacional. Bueno, ese no es fantasmagórico, ese es truco. Y, y, exacto. Ese es truco. Ese es truco. Y a un mes ha pasado y los del Tribunal Supremo Electoral han dicho, todo está perfecto, todo está muy bien, tengan su personería. No han llenado perfectamente los libros. Lo extraño es que nadie los ha visto en ninguna esquina del país haciendo firmar los libros. Son los co-perfils de la política, hermano. De ellos podemos esperar cualquier cosa. Ahora, se rumorea, porque esto es trascendido y yo no tengo ninguna prueba de esto, pero se rumorea que hay ciertos poderes fácticos. O sea, no soy yo para escucharlo, ni tú para decirlo. Así, pero, pero, ya que las personas que están yendo en el minibus y en el truco y nos están escuchando y les interesa. Si es que se está moviendo. Hay ciertos poderes fácticos que, al parecer, ¿no? Han apoyado a esta organización política y por eso ha sido tan fácil que leen el tema de los libros, porque habrían obligado, dice el chisme, a firmar los libros a las bases. Sí, pero, a ver, la idea de que tengas una organización política así, ya sea o fantasmagórica o truculenta, como ha estado de truco los co-perfils de la política, es que después perreen con los partidos grandes y, por lo tanto, armen una coalición o que vayan solitos, solonlis, más o menos, solo, como decía Maradona, estoy más solo que Kung Fu, en la grilla electoral y así pueden ir jalándole votitos de gente despistada. Porque si hay corruptos despistados, hay electores despistados en este país. Hay dos objetivos que yo veo que tienen, sobre todo los... Pon cara de serio. Hay dos objetivos. Hay dos objetivos. El plan es... Los fantasmagóricos creo que tienen como uno de sus objetivos vender la sigla. ¡Hay negocio! ¡Hay negocio! ¡Hay business! Pero históricamente se hace eso, Yerko, ¿no? No, no, no. Pero por supuesto es. ¿Yerko? ¿Yerko en qué país vivimos? Hay una sigla que hace históricamente eso, que es el, si no me equivoco, el free. Sí, alquila. Si tú quieres ser diputado, hermano, sí, tienes la plata para hacer tu campaña, sí, ok, te alquilo la sigla. Ok, ¿cuánto? No sé, pues ya... Tomando cuenta que la campaña va a costar 15 mil. Exacto. ¿No? Entonces tú pagas y entras como diputado, ¿no? Como candidato a diputado o a senador o a lo que corresponda con la sigla. Y eso es alquilar la sigla. Por lo tanto... Pero la sigla no me garantiza el escaño. No te garantiza el escaño. Tú corres el riesgo de hacer tu campaña... Contra un grande, más o menos. Contra un grande. O dos grandes, en realidad. Puede ser presentarte, por ejemplo, a diputado uninominal, haces tu campaña ahí en tu territorio, y si te va bien, porque eres un tipo conocido, carismático, y demás. Epifanía, epifanía, es un momento de iluminación. A ver, lo que me estás diciendo es que los partidos chiquis, en realidad, los fantasmagóricos y los coperfilianos, lo que están haciendo es que de las elecciones están convirtiendo esto en un negocio. Porque sí, bueno, hay experiencia... Algunos. Porque hay una experiencia... Es objetivo. Porque la experiencia de elecciones, cuando eres observador mucho tiempo y cuando analizas, es que también puedes hacer plata en las elecciones. Es un gran negocio. O sea, si tú agarras y pones una candidatura y empiezas a generar, más o menos, que gente ponga plata por vos y para vos, ya sea para las poleras, las banderas. O sea, hay un negocio detrás que te permite incluso no salir electo, pero sí salir con plata. O sea, lo que tú estás diciendo es que, ojo, ojito con lo que se viene, es que va a haber los chiquis, los fantasmagóricos, los coperfilianos, pueden estar solamente en plan business, así como también... ¿Y qué tal si hay una heroica por ahí? ¿Qué pasa si el free le dice al señor que mide 25 puntos? Esa es una posibilidad. Mire, señor, usted no tiene necesidad de ir con ninguno de los manchados. Usted no tiene necesidad de meterse con los que ya están. Que además, varias encuestas han dado a entender que lo que el electorado quiere es alguien nuevo, pero con una estructura nueva también. Entonces, ponte el free que es chiqui y le dice, ya es la heroica, y le dice, nosotros no le vamos, no hemos venido a vender, hemos venido a regalar. Dos por uno. Le damos sigla y estructura nacional. Bueno. ¿Cómo la ve? A ver, es... Pero ya no sería business, o sea, no lo mancharía. Es muy poco probable, está bien, esa es una opción. Es muy poco probable que estos partidos fantasmagóricos, como tú les llamas, puedan tener todavía estructura. Pero sí puede ser sano, interesante, ¿no? Analizar que estos partidos que tienen una sigla, que son legales y legítimas a nivel nacional, puedan ser prestadas, ¿no? Regaladas, ¿no? No vengo a vender, vengo a regalar. Sí. A una opción que no tiene partido. Sí. ¿No? Entonces... Que además es la opción más fuerte además en el país. El señor alto... Es lo que el electorado quiere. Exactamente. Entonces... El señor que habla bien. El señor que habla bien, que tiene una retórica espectacular. Sí. Podría optar por aceptar, ¿no? Esta... El regalo. Este regalito. Y adicionalmente poder hacer una alianza con alguna organización nueva o no que tenga estructura. Yo creo que esa puede ser la jugada para poder garantizar justamente ir a las primarias por una parte en buenas condiciones. Eso es pensando bien de los fantasmagóricos. Y eso es lo otro. Porque... ¿Pero podría con el PDC? ¿Con la democracia cristiana? Podría ir con el PDC, podría ir con el FRI, podría ir con el FPV. Tus encuestas dicen que todas las personas que tienen barba, candado o barba son demócratas cristianos. Ese fue un chicotazo en el ojo. A ver, seamos serios. No, no se va a poder. Te cagué. Sí. A ver... ¿Es demócratura cristiana o mesa? No, no sé, hermano. Pero el tema es que como segundo escenario existe la posibilidad de que Mesa o cualquier candidato que tenga posibilidades acepte este regalito, como tú le dices, para poder entrar primero a las primarias y después a las nacionales. Ahora, no es necesariamente un troyano. No. Ahora, hay un tema que es bien interesante. Estos partidos fantasmagóricos no tienen su militancia actualizada. No. ¿No? Entonces, es muy probable que en el transcurso del tiempo ellos hayan perdido su militancia. ¿No? ¿Por qué? Porque esos militantes que antes eran del FPV, del PDC, no sé qué, estos que no existen, estos militantes hayan renunciado a esa militancia y se hayan inscrito a otros partidos más vigentes. Espera, espera. Entonces, la nueva ley de organizaciones políticas lo que está haciendo es quizás privilegiar la existencia de los partidos tradicionales en desmedro del surgimiento de nuevas organizaciones políticas, como Solvó, por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Solvó, según ese informe que todavía no ha sido formalmente entregado del Tribunal Supremo Electoral, supuestamente tenía sesenta y tantas mil firmas... De militantes. De militantes legítimas, digamos. Sí, y ahora solamente tiene un WhatsApp. No sé, pero estoy seguro que estas organizaciones políticas fantasmagóricas tienen mucho menos de sesenta y tantas mil. ¿Pero tú crees que les tome mucho tiempo convocar, sobre todo cuando se habla de caballo ganador? Cuando, a ver, si el señor Mesa, que tiene una gran retórica y barba candado, convoca a una nueva militancia, porque además hay plazos para eso, ¿no? El plazo para presentar los libros de registros de militantes nuevos, viejos, es 24 de octubre, me parece. Es que eso es lo nuevo, querido oyente. O es en noviembre, más o menos. Esto es lo interesante, y por eso un poco subrayo esto. No, lo que te digo es que en un mes tienes cien mil militantes, porque van a ganar. Yo sé, pero hay una cosa interesante, déjame explicarlo. Porque esta organización delictual con coartada política, que es el MAS, va a perder. Sí. Es una de las certezas. Definitivamente creo que sí, de acuerdo a las encuestas. Después de que hay elector distraído, hay también militante pendejo, ¿no? Entonces, o sea, cien mil militantes pendejos, fácilmente los puedes tener. Ya, ok. Ahora, la nueva ley de organizaciones políticas establece que la actualización de militantes... Espera un buencito. Lo que pasa es que, Lilia, que no está presente en cuerpo, pero sí en alma, él odia decir la ley. Él le gusta decir este mecanismo, la maña. Es más, le ha puesto el nombre de que le llama... La maña Xeni, creo que tenía un nombre mucho más largo. Bueno. ¿Qué le va a explicar? Con las disculpas de Lilia, la ley de organizaciones políticas políticas. La maña Xeni, ¿ya? La maña Xeni. Establece que la actualización de militantes para las organizaciones políticas existentes, vigentes, recién se va a entrar en vigencia, recién va a entrar en vigencia el 2021. Ahí hay un artículo transitorio que lo establece claramente. Por lo tanto, estas organizaciones que acabamos de leer no están obligadas a actualizar su militancia. O sea, los chiquis fantasmagóricos no están... No están obligados. No, no, no. O sea, más fácil todavía. Ha salido, ¿no? Ha salido el... Es más fácil el business. O.N., demócratas han salido a recolectar sus firmas, pero no tienen un requisito específico de número de firmas que llenar. Lo coherente hubiera sido, pero parece que no les da el tiempo a los del Tribunal Supremo Electoral... No, por eso Lilia le llama la maña Xeni. Sí, que obliguen a las organizaciones políticas existentes a llenar libros, o actualizar, llegando al 1.5% del padrón... Esos son ciento... Que está establecida por, ¿no? Ahorita estamos en seis millones, las editoras, ¿no? Pero no hay una obligatoriedad en ese sentido, por lo tanto, estas organizaciones fantasmagóricas y no, pueden meterle nomás y pueden desarrollar sus primarias, ir a las nacionales, etcétera, ser instrumentalizadas, hacer sus aliancitas, etcétera, etcétera, y nadie les va a decir nada. En desmedro, insisto, de organizaciones políticas nuevas, que tienen una militancia renovada, joven, que han hecho un esfuerzo muy, muy interesante desde mi punto de vista... No está hablando de Pambol. No, trabajar su visión de país, visión de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Tampoco en el tercer sistema? No sé, el tercer sistema no está acá, han entregado sus libros recientemente, ¿no? A ver qué pasa, si les dan o no. Claro. A eso Bobby, ¿no? Pero te tinca que no. Me tinca que no. Te tinca que no, porque no entran dentro de lo que es la maña y la maniobra, más o menos, el postureo de lo que van a ser estas primarias. Así es. Yo sí, sinceramente creo que es un postureo. Entonces, eso es parte de la ruta crítica que va camino a la dictadura, ¿no? Pero no sé si llegaremos tanto a lo que es... Dictadura es palabras muy fuertes. Yo estaba leyendo a la Madeleine Albright. Es más fascismo antes que dictadura, ¿no? Ya, ok. Es un matonaje con militares ahí. Después de promover la existencia de estos partidos fantasmagóricos, ¿no? Y de que hay alianzas, ¿no? Instrumentalización y demás. Y los mágicos, ¿no? Porque este pambol es mágico. Ajá. Claro, mágico, ¿no? Ha aparecido de la nada. Claro, así es la chistera. Si es coperfiliano. Va a haber la necesidad de ya identificar a opciones, ¿no? De la oposición. Y va a haber una opción del oficialismo que vayan a primarias. Eso es lo que llaman el perreo electoral. O sea, van a tener que perrear los chiquis con los grandes. Van a tener que perrear. ¿Y ahí dónde entra el gran prócer? Tú ya dabas un escenario interesante, ¿no? La posibilidad... Recuérdamelo, por favor, porque tengo memoria de pececito. Lo sé. Ah, está muy bien. La posibilidad de que... Ah, le hagan el regalo. Le regalen. Sí. No, o vea la posibilidad de negociar y obtenga esto. Haga una alianza estratégica con otras organizaciones que puedan garantizar estructura y renovación. Sí. Que es lo que él también ha dicho que quisiera. Y entrar como una opción. Pero no va a ser la única opción, creo yo, de la oposición. Sí. Van a haber otras opciones. ¿Como quién? Como Patsy, que lo has nombrado recientemente. Él ha entregado recién sus requisitos de firmas. Y va a esperar a que le den la personería, la personalidad. Según vos, va a esperar sentado haciendo ladrillos porque no va a pasar. Además, él ha dicho ya públicamente que no va a hacer ninguna alianza y que va a ir solo, ¿no? Entonces, hay estos ejemplos como Patsy que van a ir solos. Sí. Va a ir el prócer, como tú le llamas. Va a ir Patsy y podrán ir un par más. Sí, pero no con ellos, sino solos. Pero no con ellos, sino solos. Y ahí está la otra patita de la estrategia de la acción de la ruta crítica que nos lleva al fascismo, si quieres. Que tiene que ver con esperar a que se configuren estas opciones. Sí. Y una vez que de enero hasta octubre, termina enero, que terminan las primarias, hasta octubre, que son las elecciones nacionales, van a haber más o menos ocho meses para la campaña. Que van a tener que realizar. Sí, y eso, yo le dije, señor, señor. Los cariatos. Eso es reggaetón en las calles. Y esos ocho meses, y eso lo he dicho en un artículo hace ya bastante tiempo, ¿no? Esos ocho meses van a ser claves para que el gobierno, las instituciones cooptadas o no, puedan utilizar ese tiempo y descabezar a las opciones de oposición. No solamente al prócer, sino también a toda opción. No, lo ideal es bajárselo del pony al prócer. O sea, no tiene ningún sentido ir contra Pambol, por ejemplo. Claro. O sea, que es cooperfiliano, que es mágico. O sea, tampoco va a tener sentido ir contra el PDC. Ya sea si el PDC le compra, le alquila, le arrienda, le regala, le presta a Jorge Tutokiroga, que ya fue usuario, además, de la sigla, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué pasa si lo descabezan al prócer, como tú le llamas, y algunas opciones interesantes? No, no, el país lo llama así. Ya, ok. El país lo llama así. Entonces, el prócer descabezado y otras opciones interesantes también descabezadas. Tú vas a hacer una lección súper aburrida. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Súper aburrida. Llegas solo. Llegas con la posibilidad de obtener dos tercios. Sí, pero no te lo hubiese una cosa. Llegas con la posibilidad de hacer lo que te dé la gana. Yo voy a revelar una infidencia de Jorge Cocodulón. Jorge Cocodulón vivía en Chile. Era docente en Chile. Tú sabes que en Chile, cuando fue Pinochet y perdió, el 89 fue, ¿no? O el 88, el referéndum, revisito. 88, si no me equivoco. Y el resultado de eso, decían, corrió solo y llegó segundo. Yo creo que eso le puede pasar al señor que representa en este momento a esta organización delictuosa con cuartada política llamada Más y PSP. Va a correr solo y va a llegar segundo. Por eso es importante, querido Yerko. Y también quiero contar con la infidencia. Yerko también vivió en Chile. Y también fue docente y, bueno, trabajó. Pero yo enseñaba ficción. Yo creo que por eso es bueno advertir a la gente estos escenarios o esta posibilidad de escenarios, ¿no? Esta ruta crítica que va hacia la dictadura, le digo yo, hacia el fascismo, la dice Yerko. Para que realmente podamos sopesar un poco lo que se viene. Hay mucha gente ingenua todavía que piensa que tenemos que esperar el proceso electoral y que todo va a transcurrir de manera transparente. El despistado. El despistado es peligroso en este país. La participativa. Por supuesto. Los cruceños que estaban de cumpleaños ayer y ningunearon a nuestros amigos de Pando, le llaman OPA al despistado. No, no por nada. Entonces el OPA es peligroso. El elector OPA es lo más peligroso que hay en este país. Y no solo OPA, sino que no está, como se dice en Chile, que no está ni ahí. Que no está ni ahí, exactamente. Pero por favor, ponte la camiseta, participa, sale a las calles. No, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué voy a salir a las calles? Si todo va a seguir igual. Si todo va a seguir igual. Va a seguir gobernando. Después de todo, no lo ha hecho tan mal. Además, si es corrupto, que siga haciendo nomás, pues, va a seguir haciendo también las obras. Ya me tocará. Ya me tocará. Esa es la gente que no necesitamos. Necesitamos gente que participe, que sea corresponsable, que esté informada de estas cosas que pueden suceder, para poder posteriormente, primero, visibilizar esta información, transmitir esta información a las redes que tenga. Y después, en ese sentido de corresponsabilidad, poder hacer algo para que nuestro país no se vaya al abismo. Dentro de lo que es acciones y lo que viene a ser activismo, porque sí hay que activar a la gente y llamar a las calles. Lo primero es decirle, salga señor, señora, que está ahorita atascado en el minibus, en el trufi o en el colectivo. Bájese y salga a actuar. ¿Qué? Primero que vote a conciencia. Pero un voto a conciencia no es votado programáticamente, sino ¿qué? ¿Es votar ganador? Porque ahí es donde entra la jugada del... Porque, por un lado, tienes el elector OPA, pero también tienes el elector Pendejo, que dice, yo tengo que votar a ganador, porque esa es la única forma en la que yo, con mi voto, garantizo que el proceso o se mantiene o se cae. Yo creo que hay un requisito previo. A ver. Y el requisito previo tiene que ver con que las opciones de la oposición puedan demostrar a esa gente que no está ni ahí, ¿no? O está medio reacia a participar. A que, de verdad, es una buena opción. Y para eso, creo que algunas de esas opciones... ¿Cuál es la buena opción? ¿Pero participar? No solo participar, sino que la opción de la oposición tiene que ser responsable. Tiene que tener una... Tiene que mostrar, tiene que ofrecer una visión del país. Tiene que mostrar y tiene que ofrecer una visión de desarrollo. Tiene que mostrar y trabajar un plan programático. Aunque suene aburrido, yo creo que la gente tiene que estar consciente de que hay una opción dentro de la oposición que le ofrece visión de país, visión de desarrollo y programa de gobierno... Alternativo, obviamente, al modelo. Por supuesto, alternativo. No puedes decir, vamos a continuar haciendo lo mismo, solo que un poquito mejor administrado. No, por supuesto, alternativo para darle mejores días, ¿no? Sin corrupción, con mayor institucionalidad, con mayor transparencia, realmente cuidando el medio ambiente. Bueno, una serie de cosas que este gobierno se ha aplazado, ¿no? ¿Tú crees que el sistema opositorio esté en posibilidades? Si es que ya ahorita estamos detectando que va a haber algunos que van a hacer negocios en estas elecciones y va a haber otros que van a apostar al niaísmo, más o menos. Son nihilistas. Pero no, me gusta más el niaísmo. Son nihilistas. Ni ahí con este tema. Y hay otros que sí, que quieren realmente una... A ver, que quieren juntarse con el proce y hacer un cambio sustancial. Pero esto implica que la gente que está dentro de las organizaciones políticas tengan desprendimiento. O sea, entiendan que la política no es un business. De eso se trata. A eso voy. Es decir, tiene que haber una opción dentro de la oposición que, primero, tenga la capacidad de aglutinar a otras organizaciones que coincidan. Porque yo no estoy de acuerdo en que todos vayan en un mismo saco, ¿no? Porque también pueden empezar a perrearle al proce, así, organizaciones fantasmagóricas con el discursito de, che, yo tengo así como 50 mil militantes, que es además la... Ser chantan, ¿no es cierto? Versando. ¿No? Versando perrean con el prócer, más o menos. Así es. No. Tiene que ser una organización que tenga una lógica coherente, ¿no? De visión, de país. Y sobre todo, que ofrezca una alternativa a lo que la gente está pidiendo, ¿no? La gente ya no quiere políticos tradicionales. Por ejemplo... Bueno, eso es lo que han dicho en las encuestas. El 60% no quiere un político que esté relacionado con los procesos anteriores. Yo creo que una de las opciones de la oposición se aplazaría si es que, por ejemplo, muestren sus listas a dinosaurios, ¿no? Es lo que le ha pasado al tuto en el pasado. Claro, sí. Es decir, el tuto era una opción más o menos interesante para alguna gente. Ha mostrado sus listas para diputados y senadores. Todos eran dinosaurios o la mayoría. Claro, era un parte clásico. Se fue, pero se fue, ¿no? En picada, ¿no? Entonces, creo que hay que saber entender ahora eso, saber leer. Pero por ahí agarras y colocas changuitos. Y mostrar renovación en la política. La gente, y eso también hay un porcentaje muy importante que te muestra que la gente está cabreada de la política tradicional. Que la gente ya no cree en la política porque la ve o la percibe como política. Es decir, expliquemos lo que el electorado considera lo que es la política tradicional porque hay formas de hacer política. Sí, sí, sí. La política tradicional es entender al Estado. Ahí está, para que veas que teníamos un hilo conductor. Y esto hablo para los analistas de aquí a 20 años, ¿cierto? El hilo conductor es entender que el espacio público, el Estado, no es una parcela para hacer negocios. No es el lugar de enriquecimiento personal. No es un botín. Esa es la política tradicional en este país. Porque una política alternativa es entender, a ver, es transformar riqueza en bienestar, por ejemplo. Así es. O sea, el que te hable, el que ya no te diga vamos a ser un país rico, sino que diga vamos a tener un país en el cual el bienestar, los índices de bienestar van a aumentar hasta un tiempo. Porque hasta este momento, a ver, el líder de esta organización delictual con coartada política te dice somos los number ones en ciertas cosas. Pero te oculta, por ejemplo, que somos el number one en hambre. Que somos... El number two en corrupción. El number two en corrupción. Que somos el number two en embarazos adolescentes. El, qué sé yo, pues, a ver... Debemos ser como el number one en recibir créditos, pero no inversiones por parte de nuestros amigos de China. El top 10 en contrabando. Sí. Estamos dentro del top 10, además del... O sea, arranqueamos en todo lo malo en los primeros lugares. Bueno, Ierco, hemos... Aquí es tu terminar el programa. Sí, sí. Quieres tener la última palabra. Quiero tener la última palabra, como siempre. Pero empate técnico, por si acaso. Che, Jorge, esta no la sabes. A ver, multiplicar 90 por 3, ¿cuánto te da? 18. 10, 100, 180. Estás 10. Vas para presidencia. Quiero cerrar el programa porque sos invitado y espero no volver a verte nunca más. Quiero agradecer especialmente a Amalia y a Roxana nuevamente. De verdad ha sido un privilegio. No solamente estar en el programa, sino también estar contigo. Gracias. Y bueno, espero que no sea la última vez. Yo espero que sí. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Salgan del atascamiento. Ah, y lo último. Sin arcadas, no hay primarias. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!